Hace unos días fue la Kotlin Conf, el evento más importante de Kotlin del año. Este evento está organizado por JetBrains y en él nos cuentan todas las novedades que va a haber sobre el lenguaje en los próximos meses e incluso años. Además de esto, por supuesto, hay muchas charlas relacionadas con el lenguaje, pero en este vídeo quería centrarme en lo que hablaron en la Keynote, que es la que nos presenta todas estas novedades de las que te hablaba. Lo primero que comentaron es que ya hay más de 2 millones de desarrolladores que utilizan en su día a día Kotlin como lenguaje de programación. Esto ha ido creciendo de forma sostenida a lo largo de los años y en este pasado 2023 ha habido incluso un pequeño repunte. Así que lejos de frenarse el crecimiento de la adopción del lenguaje, vemos que cada vez más personas lo utilizan. Y es por ello que han estado trabajando duramente en la nueva versión de Kotlin, Kotlin 2.0, que finalmente ya está aquí en versión estable. Gracias al nuevo compilador, el que han llamado K2, el lenguaje puede evolucionar mucho más rápido que antes y de forma agnóstica a la plataforma. Piensa que cuando salió Kotlin, el compilador estaba especialmente planteado para trabajar sobre la máquina virtual de Java y para que toda esa integración entre Java y Kotlin fuera lo más sencilla posible. Pero en ningún momento se habían planteado llegar a una tecnología como Kotlin Multiplatform, donde ahora podemos ejecutar Kotlin prácticamente en cualquier sistema. Es por eso que este nuevo compilador, el K2, está enfocado principalmente en conseguir esto, estar optimizado independientemente de la tecnología sobre la que se ejecute y del tipo de variante de Kotlin que estemos utilizando. De hecho, la versión 2.0 no incluye ninguna nueva funcionalidad en el lenguaje, con el objetivo de que la migración desde Kotlin 1 sea lo más sencilla posible. El principal cambio es que el compilador K2 ya está activo por defecto. Es cierto que este compilador sí que nos trae algunas novedades relacionadas principalmente con la inferencia de tipos, donde ahora es capaz de realizarlo en situaciones más complejas y hacer smartcasting de forma todavía más inteligente. Este compilador es hasta dos veces más rápido durante la compilación y en particular esta medición la han hecho sobre proyectos que están compilados en la máquina virtual de Java. Y también es casi dos veces más rápido haciendo el highlighting en los entornos de desarrollo. Piensa que cuando estás trabajando en un entorno de desarrollo como puede ser IntelliJ o Android Studio, el compilador de Kotlin está todo el rato ejecutándose por detrás para comprobar que el código que estás escribiendo es válido. Y también esto le permite al entorno de desarrollo pintar con distintos colores el código en función del tipo de elemento que sea dentro del lenguaje. Aquí con el compilador K2 también vamos a mejorar mucho en eficiencia. Eso sí, tienes que tener en cuenta que esta funcionalidad es alfa, que en Android Studio por ejemplo solo la puedes encontrar en las versiones Beta y Canary en Koala y que puede dar muchos fallos. De hecho yo cuando lo he probado lo he visto bastante poco estable, así que quizá no es muy recomendable activarlo ahora mismo. También salió el equipo de Meta, el responsable de aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp, para decirnos que la adopción de K2 en todas sus aplicaciones Android ha supuesto una mejora bastante grande en el rendimiento y en los tiempos de compilación. Y también hablaron por supuesto de que Meta ahora mismo es Kotlin First en todas sus aplicaciones Android y que todas las nuevas funcionalidades que desarrollan las hacen utilizando este lenguaje. Google también ha estado trabajando muy de cerca en esta actualización y una de las noticias más sonadas es que el compilador de Jetpack Compose, que antes era independiente del lenguaje y que cada vez que actualizábamos la versión de Kotlin teníamos que actualizar la versión del compilador para que encajaran, a partir de ahora está integrada dentro del propio repositorio de Kotlin. Y por tanto la versión del lenguaje y la del compilador serán exactamente la misma y se publicarán a la vez. Esto quiere decir que ya no tendremos que estar preocupándonos de encajar versiones, que era algo bastante tedioso. A cambio hay que configurar un nuevo plugin, pero si quieres saber cómo hacer todo esto, suscríbete porque en pocos días publicaremos un vídeo relacionado con ello. Como te comentaba, Android Studio Koala también permite activar el modo K2 y ya han adaptado o están en proceso de adaptación de todas las funcionalidades del IDE para este compilador. También hablaron de la nueva actualización de Compose, que incluye features que llevan mucho tiempo pidiéndose, como puede ser el soporte para HTML, el drag and drop o las transiciones con elementos compartidos. Algunas de las cuales están ahora en alfa o beta, pero que serán publicadas en las versiones que se lancen en julio. También hablaron de que Google tiene más de 40 millones de líneas de código escritas en Kotlin entre todas sus aplicaciones y que desde el año pasado llevan experimentando con Kotlin Multiplatform. Están creando toda la suite de aplicaciones de Google Workspace en Kotlin Multiplatform para que puedan ejecutarse en todos los dispositivos. En la propia Kotlin Conf hubo una charla específica sobre esto, si te interesa ahondar en el tema. Google también ha estado mejorando en trabajar los tiempos de compilación, particularmente en Kotlin Multiplatform, y ha conseguido tiempos hasta dos veces más rápidos. Estas mejoras se unirán pronto al repositorio principal de Kotlin. Una de las novedades que ya hemos seguido anticipando en nuestras redes durante los últimos meses es que muchas de las librerías que antes eran exclusivamente de Android, ahora las están adaptando para que funcionen en Kotlin Multiplatform. Y de hecho ya tenemos estables las librerías de Annotation, Collections y Datastore. Y en alfa, Lifecycle, ViewModels y Room. Esto nos permitirá desarrollar aplicaciones prácticamente como lo hacemos en Android, pero adaptadas a Kotlin Multiplatform, lo que es una buenísima noticia para los desarrolladores Android que prácticamente, sin aprender nada nuevo, pueden desarrollar aplicaciones en múltiples plataformas. Esto va alineado con un anuncio que se hizo en el Google I.O., que es que Android ahora soporta oficialmente Kotlin Multiplatform para compartir la lógica de negocio. Y por supuesto, hablaron ampliamente de Kotlin Multiplatform, enfocándolo en una tecnología cross-platform con el poder del nativo. Se compara muchas veces Kotlin Multiplatform con Flutter, y de hecho te voy a dejar un vídeo por aquí sobre lo que Google decía sobre ambas tecnologías, pero la realidad es que la ventaja de Kotlin Multiplatform es que podemos seguir centrándonos en el nativo tanto como queramos y saltar a multiplataforma en cualquier momento de una forma prácticamente transparente. Esto hace que si nos encontramos cualquier limitación en el mundo multiplataforma, de manera muy sencilla podamos saltar al nativo. E incluso desarrollar toda la interfaz en nativo adaptándonos exactamente a las librerías, al ecosistema y al lenguaje de la plataforma, y luego compartir toda la lógica de negocio. Esto es especialmente interesante en el desarrollo mobile y es por eso que el equipo de Kotlin Multiplatform está trabajando intensamente para que el desarrollo en IOS sea lo más sencillo posible. Desde hace ya bastante tiempo tienen una herramienta que lo que hace es que todo el código escrito en Objective-C pueda ser fácilmente utilizado desde Kotlin, e incluso las librerías de Swift que están exportadas para poder ser utilizadas desde Objective-C. Sin embargo ahora están trabajando en otra herramienta para que el código Swift nativo pueda ser utilizado directamente desde Kotlin sin problema. Además siguen trabajando en Fleet para que sea el IDE por defecto para desarrollo multiplataforma. Te voy a dejar por aquí también una tarjeta si no has escuchado hablar sobre este entorno de desarrollo. Su objetivo es que podamos trabajar en Kotlin Multiplatform sin tener que cambiarnos de entorno de desarrollo y para ello es importante el soporte de proyectos en S-Code y de Swift. En particular Fleet nos permite ejecutar aplicaciones en IOS directamente desde este entorno de desarrollo, pero ahora también nos permite trabajar con Swift como lenguaje de primer nivel. Es capaz de compilarlo, es capaz de depurarlo y la idea es que desarrollar en Swift sea tan fácil o incluso más que en Xcode. JetBrains nos habló de Ampere, un sistema de compilación en el que ya llevan trabajando un tiempo y que está implementado sobre Gradle, simplificando mucho la configuración de los proyectos y especialmente los proyectos Multiplatform, que si lo has probado sabrás que es uno de los cuellos de botella en Kotlin Multiplatform, el entender cómo configurar esos ficheros de Gradle. En la charla mostraron un pequeño pantallazo de todo lo que llevaría a compilar un proyecto Multiplatform y no eran más que unas 20-30 líneas de configuración. Como hablábamos, el mayor valor de Kotlin Multiplatform está en poder hacer las UIs nativas y compartir la lógica, pero hay mucha gente que también busca el poder desarrollar esas interfaces en Kotlin Multiplatform y para ello existe Compose Multiplatform. En cuanto a las novedades que tuvimos sobre Compose Multiplatform es que se están añadiendo las APIs más comunes que utilizamos en desarrollo Android para todas las plataformas, como pueden ser la navegación, el ciclo de vida y los ViewModels o también la gestión de recursos. Un anuncio que estábamos esperando es que Compose Multiplatform para iOS ya está en beta. Esto quiere decir que la API ya no cambiará y que simplemente lo están estabilizando para lanzar la versión final. De esta manera ya podemos empezar a plantearnos desarrollar aplicaciones multiplataforma para Android y iOS compartiendo incluso la UI. Pero como también podíamos esperar Compose Multiplatform para web, pasa de experimental a alpha. Para que lo entiendan las versiones experimentales son versiones en las que están probando la viabilidad de la idea y que por tanto pueden echarse atrás en cualquier momento. Una vez que pasa a alpha quiere decir que el desarrollo ya está activo y que en algún momento se lanzará una versión final. Por tanto podemos esperar que JetBrains seguirá trabajando en esta versión que se apoya sobre WebAssembly para trabajar con Compose Multiplatform en web. Pero por supuesto, aunque Kotlin 2.0 no ha traído ninguna novedad de funcionalidades en el lenguaje, sí que es esperable que las siguientes versiones lo incluyan. Y para ello en Kotlin 2.1 tendremos algo llamado Wards o Wardas, podríamos traducir al español, que nos permiten por ejemplo evitar código repetitivo en los web. Seguro que te has encontrado con algún web con condiciones un tanto complejas como las que puedes ver en pantalla, donde en el lado izquierdo queremos comprobar ciertas condiciones, algunas de ellas comprobando el tipo, pero además haciendo alguna comprobación extra, como por ejemplo aquí en la segunda comprobación que estamos comprobando si el estado es ok y además los datos están vacíos. Esto a día de hoy no nos permite añadir el contexto de status al when, pero en el futuro sí que será posible. De esta forma podremos evitarnos escribir el status en todas las condiciones y además de ello seguir añadiendo condiciones de comprobación. Donde antes teníamos el doble AND para comprobar que se cumplían las dos condiciones, ahora lo que podemos hacer es comprobar que algo es de un tipo y pasar por esa condición sólo si se produce la condición de guarda. Esto se haría con un if como puedes ver en pantalla. En principio esta funcionalidad la tendremos en beta en coding 2.1. Otra novedad que también tendremos en 2.1 es que break y continue también funcionarán en funciones inline de forma totalmente transparente y como lo harían en funciones normales. Si recuerdas una función inline es una función que a nivel de bytecode del código generado finalmente, en vez de encontrarnos una llamada a esa función lo que encontraremos es el contenido de esa función. Lo que se hace cuando se compila es sustituir la llamada por el contenido que hay dentro de esa función y esto habilita funcionalidades que por ejemplo en la máquina virtual de java no serían posibles si no tuviéramos esto. Pero a cambio las funciones inline también contaban con ciertas limitaciones. El compilador K2 ha mejorado mucho en esto y permite desarrollar funcionalidades que antes eran bastante complicadas como lo que te comento aquí de tratar una función inline exactamente igual que una función normal y por tanto se podrán usar comandos como el break o el continue de forma transparente. También los context parameters antes conocidos como context receivers siguen en desarrollo y estarán en beta disponibles en la versión 2.2 de Kotlin. Lo que nos permiten los context parameters es añadirle contexto a una función para que esa función solo pueda llamarse si tiene acceso a ese contexto. En caso contrario no nos compilará. Esto de dar el contexto originalmente se pensó con la función width. Imagínate que quieres hacer algo como aquí llamar a una función que tiene que tener el autoclose scope pues podríamos llamar a la función width y pasarle ese scope que luego queremos utilizar dentro. En el futuro no sé muy bien cómo quedará esto implementado pero la idea es poder proveer de ese contexto para que luego se pueda utilizar dentro de la función. Antes ya lo podíamos hacer con las funciones de extensión a la que le podemos pasar un único contexto como esta de aquí abajo que vemos que la función open tiene el contexto file pero el poder añadir múltiples contextos de esta forma nos va a permitir que las funciones tengan tantos contextos como necesiten y por supuesto poder utilizarlos desde dentro. Esto le da al lenguaje muchísimas posibilidades y te animo a que visites la página del Keep donde se explica cómo va a funcionar lo que tienen planteado hasta el momento y también en qué situaciones puede ser interesante usarlo. Otro anuncio que hubo durante la keynote de la Kotlin.conf es que Uber se une a la Kotlin.Foundation junto con los fundadores JetBrains y Google y el resto de miembros Silver que hasta ahora eran Gradle, Shopify y TouchLab. Por tanto cuando te hablen de Kotlin recuerda que no pertenece ni a JetBrains ni a Google sino que todos estos miembros son los que toman las decisiones sobre el camino que va a llevar el lenguaje de aquí en el futuro. Y por supuesto no puede acabar la keynote sin hablar de la IA aunque hay que reconocer el mérito de que aguantaron hasta el minuto 56 sin mencionarla. Aquí mostraron el asistente de IA de JetBrains con todas las integraciones que tiene con IntelliJ y el resto de entornos de desarrollo. Así que como ves hubo muchas novedades sobre el presente y el futuro de Kotlin. Kotlin está más activo que nunca con un esfuerzo muy grande enfocado en seguir evolucionando Kotlin Multiplatform. Así que si quieres ver por qué Kotlin Multiplatform es el futuro del desarrollo multiplataforma te dejo aquí otro vídeo donde te cuento todo sobre ello. Nos vemos en ese vídeo.